muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos a la que si no me equivoco la décima parte de resident evil hd remaster que tal como están bien como se ven pues en el capítulo anterior conseguimos todas las máscaras que habíamos tenido bueno las otras tres máscaras que nos quedaban al activarlas todas pues se nos abrió un sarcófago y pues eliminando al zombie vampiro que había pues conseguimos este objeto de metal entre en ese camino pues hicimos el puzzle de los cuadros que estaban en el jardín o más derrotar a la serpiente a costa de la muerte de richard del chico que salvamos y nos dio su escopeta la escopeta de asalto vale como ayer un vistacito es del arsenal de los stars y la favorita de richard cada recarga cuenta con 12 cartuchos y no era con 10 no recarga vale viendo si aquí están viendo no me da cuenta pero se me habían quedado cargadores de dólares aquí así que vamos a cogerlos y a unirlos a los que ya teníamos mejor mejor así que vamos a dejarlo voy a dejar la tinta a ver dónde la puedo dejar mucha munición suelta por mucho hueco suelto por aquí vamos a dejar la tinta aquí y la munición de pistola por tenerlo todo un poquitín más ordenado vamos porque otra cosa vamos a dejarla así de momento creo que por ahora vamos a dejar estos huecos a ver qué más encontramos y bueno vamos a seguir a ver dónde iría esto el objeto de madera y metal como dije en el capítulo anterior creo que iría porque recuerdo haberlo visto en el camino que estaba por la izquierda vale a ver si los zombies no nos acosan mucho esta vez o no mira mejor vamos a coger la pistola ya que tenemos 60 balas de pistola más los 15 del arma y vamos a dejar la escopeta de momento vamos a quedarnos así estamos bastante bien bueno mientras mientras no hay enemigos vamos a dejarnos desarmados porque el problema es que este pomo porque lo vi en el capítulo anterior está cerrado verdad vale no se puede bueno vamos a dirigirnos entonces a afuera desde el jardín por dios no 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 Lo que... Una de las cosas que me cuadran Verdaderamente es esta puerta de aquí Porque parece como si A ver, dice A la izquierda y a la derecha Hay unas marcas octogonales Y a ver, esto es un octógono Vale, no va aquí, ¿no? De momento no va aquí Va ahí, pero Cuando consigamos otra arma, al parecer Otra arma, no Otro objeto de piedra y metal Entonces Relacionado al libro de la maldición Que como comenté en el capítulo anterior Pues recuerdo que Por la zona donde Donde estábamos antes Donde estaba el cuadro La zona de los cuadros Y tal Había otra puerta que nos llevaba Al patio exterior A ver Por aquí, ¿verdad? Para no tener que dar toda la vuelta Con aquella zona todo llena de... Vale, aquí se hay un zombie Por aquí Vale, mejor Aquí recuerdo que nos asaltaron Unos cuantos perros Esta puerta está cerrada Aquí Hay algo escrito en la marca El profanador del ataúd maldito ¿Vale? En base a que del ataúd Cogimos esto Puerta abierta Vale, a ver que podemos encontrar Por aquí ¡Uh! Munición de escopeta Vale Herramienta de jardinería No parece haber nada de utilidad Un spray Pero creo que de momento Lo vamos a dejar Al menos que haya algo más Pero y el spray No se puede coger Ahora, esto es otra cosa Vale Sí, pero no Pero no lo voy a coger De momento no Hay dos puertas Vamos a investigar la de arriba Primero, ya que estamos Después investigaremos la de abajo A ver que hay por aquí Esto es Brad Si puedes oírme Solo dame un señal ¿Algo? Brad Jill, a Brad ¿Puedes oírme? ¡Dia! Se rompió ¡Oh, perra! Y por aquí Vale, Jill no bajará Mientras no tengamos A ver Hay un agujero Con forma cuadrada Vale, aquí se colocaba La manivela De la entrega original Recuerdo que esto también Se hacía en la entrega original Pero entonces venir por aquí De momento como que no Pues estamos atrapados Vale, tenemos que ir Por la puerta pequeña Ya lo tendré en cuenta Por otro lado, así Habrá que ir por la puerta pequeña A ver qué Qué conseguimos hacer A ver si los perros No nos dan la brasa Déjenme pasar, chuchos Maldito perro Suéltame, coño Chucho Chucho asqueroso Cuidado Maldito perro Parece una señal Indica los distintos destinos Y la dirección al que hay que tomar Norte, el valle de la destrucción Y el sur, la cueva del odio Este, la cumbre de la locura Y el oeste, el camino de la vergüenza La venganza ¿Barry? Vale A ver, aquí tenemos ahora Unas especies de Veletas Creo que sería la palabra correcta Estas objetos que sirven Para probar la dirección del viento Es una estatua de ojos rojos En la inscripción se lee El grito de guerra De la venganza ¿Y esta? Es una inscripción de ojos azules En la inscripción se lee Los últimos gritos Desde la destrucción La puerta se abrirá Cuando se cumplan Los deseos del perro Guardián Vale, a ver Porque esto creo que es nuevo Esto no estaba Gritos, ¿no? Tendrá que ver con las Con las A ver Tendrá que ver con las dos aspas Que hay aquí arriba Con las dos peletas Que acabamos de ver Por ejemplo Esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, pues no pasa nada Vamos a dejarla Que gire Así como estaba Miremos entonces Esta de aquí A ver La otra La roja Que está aquí arriba A ver Si está por lo menos Si está por la labor De girar No A ver Ahora Quizás si se da En la espalda Quizás funcione Vale Pues mira Mira que bien Pues sí Si se da en la espalda Pues vamos a dejarla aquí Porque creo que ya hemos abierto la puerta Si Abrimos la puerta Vale Cuervos Hay algo grabado En la muesca Dos líneas verticales Una cruz Y tres en líneas horizontales Podría tratarse de algún símbolo Hay algo escrito En la muesca Cuando el viento Barra a la tierra Las estrellas brillarán En los cielos Tenemos el emblema del viento Quizás voy a Fuera Que todavía me matan Vale Vale Probablemente El emblema del viento Vaya ahí colocado Que miedo Continua Tres en líneas Un Tres en líneas Es Tres en líneas Tres en líneas Que Un Tres en líneas Que mapa más grande, ¿no? Por aquí en principio no hay nada Aquí tenemos plantas Bastantes plantas Bueno, bastantes, dos Aunque dos es mejor que ninguna, ¿no? Por supuesto Vamos a combinarlas Y vamos aquí adentro a ver qué es lo que pillamos ahora A ver qué encontramos por aquí Varios vendas extendidos Sería sangre de manchas marrones Fotograma familiar Fotografía familiar Hay un diario abandonado Papá primero, mamá segura Adentro rojo, pegajoso, blanco y duro No es cierto Mamá aquí No sé, papá Vi mamá otra vez Blanco ¿Una máquina de escribir? Vale, para la tinta Ok Pero no hay nada por aquí A ver qué más Vale, por aquí nada Un baúl Bueno, vamos a A ver, ¿por aquí qué hay? Vale, esta es la Vale, la manivela Que necesitamos para la parte aquella Donde estaba el río Que hemos visto hace un rato Y partiendo de aquí Vamos a ver En el baúl Tenemos esto La munición de escopeta Vamos a dejarla Con su respectiva homóloga Que está aquí arriba Vale Cogeremos el emblema del viento Que iba ahí abajo Y sigamos con la munición de escopeta Aunque me da una mosca Ese ruido que escuché hace un rato Una mosca que no vea No vea Aunque a ver Espérate Por si acaso ¿Qué pasó? ¡Ostras! Nos acaban de dar un buen leñazo A ver ¿Y tú quién eres ahora? Déjame pasar Bueno, hostia Te dejo ahí Te dejo ahí A ver Vamos a dejarlo ahí Por si acaso No sé si por matarlo Te dan algo Pero vamos Por lo que decía Barry Las balas eran inútiles ¿No? Vamos a alargarnos de aquí A utilizar el emblema de El emblema del viento Ahí debajo A ver Estoy subiendo otra vez ¿Verdad? Jill Baja Carajo A ver Hay un zombie Me parece ¿No? Sí, míralo Adiós Vamos a colocar El emblema del viento Aquí Y a ver si los pájaros No me dan la gatogarra Vale Tres nuevos objetos El El blason está encajado Blason de la luna El blason está encajado Blason De la estrella Y por último El blason está encajado Blason del sol Vale, pues Vamos a mirar aquí Hay algo grabado En la muesca Dos líneas verticales Una cruz Y tres líneas horizontales Podría tratarse De algún símbolo Carajo A ver Entonces a lo mejor No puede utilizarse El objeto En estas condiciones Tiene el dibujo En forma de una luna No tiene nada raro Pulsamos el botón Oh, pues sí Oh Tiene dos líneas Que se proyectan Ah, mira que bien Vamos a hacer con todos Lo mismo Examinar La base tiene una forma de cruz Pulsemos el botón Y la base tiene forma de Tres líneas que se proyectan Vale, pues Uh Qué regalo más rico Una magnum Ay, me la llevo Ah Vámonos aquí, Jill Porque si no Los cuervos te van a matar A picotazos Y te van a dejar Como un cazobruller Y no hay ganas ¿Verdad, Jill? Vale Aquí está Zona segura Por suerte Vámonos aquí Por precaución Más que nada Me vendría bien un baúl aquí Me vendría bien Vale, aquí están Los perros de antes A ver si no me dan Mucha la tabarra Si no es que nos muramos Muy pronto Realmente A ver si hay suerte Y no No notan la lata Si no, un par de escopetazos Y a correr A ver, voy a armar Con una escopeta mejor Si lo tengo que meter En un guantazo Se lo doy, eh Yo no me corto un pelo Fuera Fuera A ver Entonces supongo que por aquí De forma cuadrada Ahí, ¿no? A ver No tiene nada raro No tiene nada raro El extremo Tiene forma cuadrada Vale, bueno Entonces está claro Que es esta A ver Puedo oír el sonido De una cascada Vale Nos quedamos con la manivela Y vamos a bajar Entonces, ¿no? Lobos y lobos y más lobos ¿Y el mapa aquí qué? Habla de una puerta enorme Que no se puede activar Y una puerta Que ya hemos investigado Sí La máquina de escribir Donde estaba La cosa aquella encadenada Vale Aparentemente Lo hemos investigado todo Aparentemente Vamos a seguir avanzando Pasando por aquí Un elevador Cuervos ahora ¡Ostras! ¡Suéltame! ¡Qué asco! ¡Por favor! Vale Aquí falta un fusible ¿Y qué? Y me matan, ¿eh? Dios, me están matando Picotazos, tío ¡Suéltame! Aparentemente ¡V's early! ¡Y me da más osaggr촌! ¡Has 오 того! ¡Vas las olas en la bolsión! ¡ abouttстро pr 헤etti! ¡Vas la puerta! ¡Vas las olas en la bolsa! ¡Vas las ocasion! ¿Para qué quiero yo una planta roja Si no tengo verdes? ¡Ostras! Estamos bastante mal de salud Sinceramente Dos Bueno, de momento vamos a dejarlas así Vale, plantas azules Cajas tal Vale para el veneno, las plantas azules Si no recuerdo mal A ver Estos cuerpos asquerosos A ver Tres puertas Esta cerrada en la placa puerta 001 Vale Zona segura Me alegro, me alegro bastante A ver, tinta Vale, protección La tinta Y aquí quizás haya un baúl para poder dejar cosas Hay unos cubos y cuerdas de la repisa La cuerda parece nueva Ah, aquí está Y el keroseno para los zombies Mira que bien Vale, pues de momento Bueno, de momento voy a recargar la pistola Vale Keroseno A ver, la escopeta de nuevo Vamos a dejarla en su sitio Con su respectiva munición La magnum pues por supuesto también La planta roja Porque no tengo verdes aquí La tinta Vamos a juntarla con la tinta Que ya tenemos aquí A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí está Y creo que vamos a guardar Voy a investigar un momento esta sola Antes de ir a ninguna otra parte Porque parece que no podemos hacer tampoco ya mucho más ¿Verdad? No hay plantas, no hay nada Vale, entonces lo que voy a hacer es coger el baúl para curarme un poco Con una Seguramente tendría por aquí una mezcla de tres, ¿no? Y una Y todo lo demás de dos Y aparte de alguna grande De roja y blanca Roja y verde, mejor dicho Varias hierbas Varias hierbas Voy a coger esta de aquí Que seguramente sea De dos plantas A ver De dos hierbas verdes Vale, perfecto Ok No Así está mejor Quince balas, pistola Voy a dejar ya la escopeta también O sea, la pistola de momento Voy a ir ya con un arma de más calibre Porque entre los cuervos y tal Ya me están volviendo un poco loco Entonces Vamos a dejarlo así de momento Y vamos a guardar Vamos a coger la cinta Y vamos a guardar A ver, la máquina de escribir Aquí está Pues vamos a dejarlo aquí, chicos Ahora mismo A ver en dónde podemos guardar En la parte de aquí Esta de aquí Sí Pues espero que esto os haya servido de ayuda, chicos ¿Vale? Un saludo para todos Like si os ha gustado Comenta cualquier cosa que pueda ayudar Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima, chicos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!